La comisión a cargo de la romería desde San Isidro de El General hasta la Basílica de Los Ángeles dio a conocer que esa semana sigue el proceso de inscripción este jueves 27 y viene el 28 de julio de 2 de la tarde a 8 de la noche en las aulas de catequesis en la ciudad. El costo de inscripción es de 6,500 colones por persona. Adicionalmente, si usted desea adquirir la camiseta o pagar el tiquete de bus de regreso, también puede hacerlo. Además, hacen la observación en varios aspectos. Uno, que los peregrinos deben llevar su envase para el agua. Este año no se darán bolsitas con agua. La comisión les dará el líquido, pero se lo depositarán en el recipiente que lleven. Los albergues se abrirán hasta las 12 de mediodía y a esa hora se entregarán los sacos, los cuales se darán solo al dueño. Cabe indicar que los albergues entrarán solo los romeros con su identificación que se les dará en la salida. Al entregar las maletas al camión que las transporta, igual solo el dueño se les reciben. Además, las salidas de los albergues serán a las 5 de la mañana. Solo la del martes primero será a las 4 de la mañana. Aclaran que esto es una romería, no una competencia. A ver quién llega de primero, por lo que piden ser más solidarios con los compañeros. La salida de los romeros será este sábado 29 de julio a las 5 de la mañana a la Catedral de San Isidro del General y esperan llegar a los pies de la negrita el primero de agosto a las 8 de la mañana.